Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidas a esta cuarta sesión del curso de Experto en Contactología Avanzada. En este caso vamos a hablar de la topografía pensando un poquito en la adaptación de lentes de contacto. Vamos a centrarnos en el topógrafo más habitual, que es el topógrafo de reflexión. Tampoco vamos a hacer un webinar exclusivamente de lo que es un topógrafo porque aparte de que topógrafos hay muchos, lo que yo sí quiero con esta sesión de hoy es que cuando veamos una topografía sepamos lo que estamos viendo, sepamos interpretarlo, sepamos imaginarlo y sepamos las consecuencias de qué puede pasar con ese tipo de topografía cuando a nuestro paciente le adaptamos una lente de contacto o nuestro paciente beborroso. Como siempre, recordaos que tenéis a vuestra disposición el chat, lo tengo constantemente abierto, así que si os parece comenzamos y nos vemos al final. Como os comentaba, vamos a centrarnos en lo que es el topógrafo de reflexión. Realmente es el topógrafo que más habitualmente se encuentran en nuestros centros y es el mejor para adaptar las lentes de contacto, está basado en los discos de plácido. ¿Qué es lo que hace un topógrafo? Pues básicamente lo que va a hacer es medir esa disfriación de los anillos que están reflejados en la córnea, por lo tanto siempre vamos a tener unas limitaciones y la primera de ellas y que tenemos que tener siempre en mente es que necesitamos una muy buena superficie de reflexión. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos que la córnea esté bien hidratada, nuestro paciente tenga una buena cantidad de lágrima. ¿Por qué? Porque si no los datos que podemos obtener pueden no ser del todo fiables. Por supuesto también necesitamos un buen alineamiento y enfoque, así que cuidado con el posicionamiento del paciente. Os he puesto en pantalla los dos topógrafos corneales de discos de plácido, por un lado tenemos el cono ancho y por otro lado el cono estrecho, cada uno con sus ventajas y su desventaja. El cono ancho, bueno pues, es una medida más fácil, está el cono más alejado del paciente, tomamos una medida de 8 milímetros y ¿qué sucede? Que pueden interferir el párpado y las pestañas. Cuando tenemos uno de cono estrecho, la medida es un poquito más difícil de realizar, y se realiza más cerca de nuestro paciente y en este caso, bueno pues, tenemos una superficie mayor de 10 milímetros y no interfieren ni las pestañas ni los párpados. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y fijaos que nada más empezar a tomar una topografía, ya podemos empezar a ver cosas que están pasando. Como os decía, bueno pues, diferentes tecnologías, diferentes topógrafos, el de reflexión, pues al final lo que utiliza es una reflexión especular, utiliza la córnea como un espejo y se reflejan los discos de plácido. El de proyección, bueno pues, utiliza la córnea como una pantalla donde se proyecta una imagen, de elevación, funciona como la lámpara de hendidura y capta imágenes de secciones corneales, pero cuando nosotros hacemos esta topografía con el topógrafo de reflexión y miramos estos discos de plácido, lo que tenemos que tener claro desde el primer momento es que aquí ya hay mucha información. Fijaos que cuando nosotros hacemos esta medida de los discos de plácido, cuanto más separados estén los anillos, tenemos una córnea más plana. Mientras que si tenemos menos separación de los anillos, ya tenemos una córnea más curva. Os voy a hacer la primera pregunta de esta tarde. Creo además que esta sesión se presta a este tipo de interacción. Y sin más información, que esto que tenéis en pantalla, esta imagen de los discos de plácido de aquí abajo, en la zona inferior, esta de aquí, sin tener más información, ¿qué podríais intuir en esta córnea? Teniendo en cuenta lo que hemos dicho, que cuanto más separados sean los discos, tenemos una córnea más plana, y cuanto más curvo, discos más pregados. Muy bien, Pedro nos dice, puede ser un keratocono, muy bien, puede ser una ectasia, vale. Gonzalo me dice una cosa que ahí también quería llegar yo, irregularidades. Cuidado, porque a veces esto sucede porque la lágrima no es buena, sobre todo en pacientes que tienen parpadeos incompletos. ¿De acuerdo? ¿Me decís astigmatismo o mal tomada? Astigmatismo podría ser, pero normalmente si tenemos un astigmatismo, lo íbamos a encontrar si es simétrico en la zona superior y en la inferior. Esto es más indicado a que realmente hay una clara diferencia entre la superior y en la inferior. Una degeneración, al final... Bueno, tenemos claro, no vamos a poder poner el nombre porque con esto es muy difícil, pero tenemos claro que en esa zona inferior hay una elevación. Si yo tengo que pensar cómo es esa córnea, y ya sí que quiero que empecéis a imaginar, si esta es una superficie esférica que yo voy a tomar de referencia, si yo quiero imaginar en mi cabeza cómo sería esto, pues lo que tengo claro es que si esta es la zona inferior y esta es la zona superior, que esto hace así. ¿Verdad? No sabemos nada más, pero ya empezamos a intuir que algo está pasando. Cuando nosotros vemos las topografías sabemos que hay una serie de colores y esos colores nos van a indicar que estamos hablando, si hablamos de reflexión o de elevación, viendo radios más cerrados o puntos positivos. Me explico. Los colores verdes o neutros cuando hablamos de reflexión son puntos de curvatura media. Los colores cálidos como el rojo o el naranja estamos hablando de puntos de mayor curvatura si hablamos de reflexión, es decir, radios más pequeños y potencias más altas. En los colores fríos, que serían el azul y el violeta, son puntos de menor curvatura, radios más grandes y potencias más bajas. ¿Cómo nos imaginamos esto? Vamos a ver. Para que nunca se os olvide y tengáis siempre una imagen clara en la mente, imaginaos que tenéis una montaña muy alta con un lago en el fondo. La parte media de la montaña, color verde, es donde está el punto de curvatura medio. Si nos vamos hacia arriba, la zona donde está la nieve, nos encontraríamos con esos colores azules, fríos, y ahí evidentemente tenemos... Perdón, si nos vamos a la zona del lago donde tenemos los colores azules, los colores fríos, los violetas, ahí tendríamos radios más grandes y potencias más bajas, y por encima del verde, ¿de acuerdo? Tendríamos lo que sería el pico de la montaña, que son colores rojos y naranjas. Si nos planteamos la elevación, al fin y al cabo es lo mismo. Lo que pasa es que el punto de elevación cero lo podríamos considerar, imaginaos, el nivel del mar. Los puntos de elevación positivos estarían por encima de ese nivel del mar, serían las montañas, y por debajo serían esos valores azules, violetas, colores fríos, que estarían por debajo del nivel del mar, que sería el lago. Lo que necesito de alguna manera es que vosotros tengáis muy claramente en vuestra imagen qué es lo que estamos viendo y ser capaces de interpretarlo. Por eso os pongo este símil que creo que a lo largo de la sesión nos puede ser de ayuda. Vamos a pasar ahora a hablar de los mapas de curvatura. Vamos a empezar con los mapas de curvaturas agital o tangencial, ya sabéis que tenemos dos, mapa de elevación, el mapa refractivo, y luego vamos a hablar un poquito del mapa en 3D, que yo creo que es una muy buena herramienta de marketing para que seamos capaces de explicar al paciente cómo es su córnea. Empezamos por el mapa topográfico de curvatura. ¿Qué es lo que hace? Pues analizar la curva en cada punto. Se puede mostrar tanto en milímetros como en dioptrías, pero recordad, y esto es importante, que estas dioptrías no es que equivalgan a la potencia refractiva. Tenemos dos tipos de mapa, el sagital y el tangencial. El sagital es el mapa de primera elección, el más utilizado. Cuando realizamos varias topografías a un paciente, los resultados son muy parecidos, por lo que tiene una gran repetibilidad. Y los radios que se utilizan para este mapa tienen los centros en el mismo eje. Es decir, todos los radios, aquí lo podéis ver en esta imagen de aquí arriba, voy a marcarosla, como todos los radios tienen su centro, en el eje visual. Por eso a veces también nos encontraréis que a este mapa le denominan de aproximación de esferas. Después tendríamos el mapa tangencial. Este mapa nos va a dar mucho más detalles de la forma de la córnea. Por lo tanto, va a ser muy útil, por ejemplo, en córneas irregulares. También va a ser muy útil cuando queremos comparar dos topografías y analizar esos posibles cambios. Ya sabéis que podemos hacer en algunos topógrafos topografías diferenciales para que nos diga qué ha pasado desde la topografía 1 y la topografía 3 que le puede haber hecho cuatro meses después. Pero con este mapa tenemos que tener cuidado porque a veces puede inducir error. Nos da tanta información que podemos, de alguna manera, ver problemas donde no los hay. Representa la forma más exacta de la superficie corneal. ¿Por qué? Porque no supone una córnea esférica. Por ejemplo, en el caso del hipotético queratocono que hemos visto antes, este mapa nos va a dar con una exactitud perfecta dónde está el lápiz corneal. ¿Qué pasa? Que no es aconsejable, por ejemplo, para calcular las lentes de contacto. ¿Por qué? Porque al final es un mapa que nos da mucha información y sobre todo mucha información de la periferia. Pero, al igual que el sagital, no representa dioptrias refractivas. Aquí tenéis el mismo paciente, dos topografías y fijaos qué diferencia hay entre el sagital y el tangencial. Veis que hay mucha más definición en el tangencial. Aquí tenéis toda esta información. Mientras que en el sagital, bueno, pues tenemos también la información de que tenemos un astigmatismo, etcétera, etcétera. Pero, la información siendo el mismo paciente en la del mapa tangencial es mucho más detallada. Vamos con el mapa refractivo. En este caso, fijaos que no podemos valorar las córneas como planas o cerradas. Porque aquí sí que estamos valorando el poder refractivo de la córnea. Nos da un mapa de potencias corneales calculadas según la ley de Snell, asumiendo que el ojo tiene un índice de refracción fijo que sería el 1.3375. Por lo tanto, representa el poder refractivo de la córnea. Algo en lo que nos tenemos que dar cuenta es que fijaos que aquí en la representación de este mapa vemos que el astigmatismo va a estar invertido respecto al mapa de altura y lo que nos va a permitir es conocer la calidad óptica de la córnea y ver si hay alguna irregularidad. Podemos también tener en cuenta la pupila y podemos ver las diferencias del paciente cuando haya diferentes condiciones de iluminación. ¿Qué le va a pasar? ¿De acuerdo? Nos sirve, por ejemplo, también para valorar el resultado después de una cirugía, después de una ortocada y nos quedaría por último el mapa de elevación. Esa hipotética imagen que os había dicho yo al principio de la altura del nivel del mar, la altura por debajo del nivel del mar que sería el hipotético lago y por encima del nivel del mar que sería la montaña. Esta elevación o depresión de la córnea se hace respecto a una superficie de referencia en un topógrafo así que representa la forma real de la córnea y es un mapa muy interesante porque nos va a ayudar a entender por ejemplo algunos de los topógrafos sabéis que tienen simulación de fluorogramas pues nos va a ayudar a entender esas simulaciones también por ejemplo a localizar de una manera muy 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 precisa el ápice de un queratocono una cicatriz corneal normalmente aquí hacen los topógrafos toman de referencia una superficie que sea lo más parecida a nuestra córnea y eso estaríamos hablando pues de una superficie esférica pero sí que es cierto que muchos topógrafos esa superficie de referencia la podéis cambiar y podéis poner una esférica hasta un plano si queréis este mapa es especialmente interesante si pensamos en que la lente de contacto la tengo que poner encima de esta superficie que estoy viendo por ejemplo si hacemos una ortoca podemos ver si la lente se va a desplazar si hay una diferencia de más de 20 micras entre una zona y la otra entre nasal y temporal por ejemplo y estamos pensando en poner una lente tórica seguramente necesitemos una lente perdón una lente permeable necesitemos que esa lente permeable sea tórica porque si no se va a desplazar es decir que de alguna manera si hay mucha diferencia entre nasal temporal superior o inferior vamos a poder valorar si va a haber un mayor desplazamiento de la lente os voy a poner un mapa venga y quiero que pensemos vamos a ver un segundito vamos a valorar este eje de aquí quiero que os doy nada 10 segundos para que de alguna manera penséis como es la superficie lo tenéis ya más o menos lo habéis pensado vale vamos a imaginaros más plano en el centro bueno vamos a dibujarla y vosotros me vais diciendo si la misma idea que yo tengo en mente es la misma que tenéis vosotros imaginaos que esta es la superficie esférica de la que parte nuestro topógrafo empezamos por aquí vamos a pensar que empezamos por aquí arriba según vamos llegando al centro estamos aproximadamente en cero además cae bastante rápido porque si os fijáis tenemos 33 18 9 4 y 1 con lo cual vamos a pensar que esto hace así se mantiene un poquito por encima según vamos pasando y ya al final se mete hacia adentro esto sería un poco lo que yo quiero que os imaginéis cuando veis este tipo de mapas que es lo que estoy viendo que implica que yo tenga un valor negativo que indica que yo tengo un valor positivo que indica sabéis que valores positivos estamos por encima de la superficie de referencia valores negativos estamos por debajo de la superficie de referencia y por último bueno nos quedaría el mapa de aberraciones pero ese le voy a dejar para un poquito más adelante estaríamos hablando de este mapa en tres dimensiones que ya muchos topógrafos empiezan a incorporarlo y es que fijaos no es lo mismo que mi paciente vea esto y que yo le diga te tengo que adaptar una lente en esta córnea pero es que esta córnea es bastante irregular a que yo le diga tengo que adaptarte una lente de contacto en esta córnea claro la sensación de 3D explica muy bien porque estabilizar una lente aquí es más difícil por lo tanto aquellos que tengáis la posibilidad de estos mapas en 3D creo que sería muy buena herramienta para si tenéis alguna irregularidad corneal que le expliquéis al paciente lo que supone esa irregularidad corneal y que lo vea directamente así que fijaos los mapas topográficos que hemos visto hasta el momento hemos visto el de los radios agitales de acuerdo aquí veis que tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo tenemos una forma de reloj de arena ya sabemos reloj de arena igual a astigmatismo el ojo derecho el ápice bueno pues parece estar localizado nasal inferior en el ojo izquierdo parece un poquito todavía más inferior si nos vamos a la representación de los radios tangenciales hay mucho más detalle ¿os fijáis? se ve mucho mejor donde está esa irregularidad en ambos ojos bueno pues la posición del ápice aparece localizada en el margen inferior luego tenemos esta representación de la elevación y concuerda perfectamente con el mapa sagital y con el mapa tangencial y ya interpretando esa simulación del fluorograma veis claramente que donde tenemos esos radios más cerrados esa altura positiva es donde vamos a tener la mayor elevación así que podéis ver perfectamente cómo hay una relación clara entre todos los mapas si ahora tuvierais que imaginar cómo es esta córnea qué pensaríais sería algo parecido a esto yo creo que más o menos todos habremos imaginado algo parecido a esto ¿verdad? sí bueno yo tampoco es necesario me estoy diciendo queratocono puede ser un queratocono ¿por qué no? puede ser un inicio de pelúcida realmente yo no busco tanto que sepáis concretamente cuál es la patología pero sí lo que busco es que entendáis qué es lo que tiene mi paciente y cómo puede afectarle para que tengáis claro un poco qué hacen estos cuatro mapas y a modo de resumen que sé que estas diapositivas os ayudan bastante recordad mapa axial el centro de los radios en el eje óptico tiene una alta repetibilidad y es el primer análisis general el que vamos a utilizar para las lentes de contacto tenemos poca información de la zona de la periferia y a veces nos puede distorsionar la posición del ápex luego tenemos el tangencial en el que los radios están en ejes diferentes tenemos una baja repetibilidad y suele ser el mapa en el que nos fijamos para ver si hay algún tipo de irregularidad en la córnea nos da la posición exacta del ápex y tenemos bastante información periférica mapa de elevación compara la córnea con una superficie de referencia repetibilidad muy baja determina la elevación o depresión y ahí podemos ya empezar a valorar cuestiones patológicas por ejemplo un postlasic se ve muy bien con una elevación tanto miópico como hipermetrópico los dos se ven muy bien uno se va a ver por encima y otro se va a ver por debajo al fin y al cabo este mapa de elevación nos da la forma de la córnea y luego el refractivo que es el que nos da el poder la potencia del ojo está calculado según la ley de Snell repetitividad baja y lo podemos aplicar a la calidad visual estos son los principales mapas que os vais a encontrar ahora ¿cómo se representan estos mapas? ¿qué escalas vamos a utilizar? pues tenemos dos tipos de escala escala absoluta o estándar y escala relativa o normalizada la escala absoluta o estándar muestra la córnea en igual graduación y con los mismos intervalos diópticos es decir el límite superior y el límite inferior siempre va a ser fijo y siempre va a ser igual para todas las topografías para poder ofrecer valores en todos los casos ¿qué sucede? que los límites están muy separados entre sí cuanto más separados estén los valores evidentemente menor detalle vamos a tener por lo que en estos mapas para haber un cambio de color tiene que haber realmente un gran cambio corneal un gran cambio en el radio corneal podemos por lo tanto decir que un color corresponde a un amplio rango de radios y una de las grandes ventajas es que permite comparación directa entre mapas es por ejemplo muy útil en los screening ¿por qué? porque al utilizar siempre la misma relación de curvatura para cada paciente nos permite familiarizarnos con lo que estamos viendo de una manera bastante fácil porque lo que vemos es siempre lo mismo luego tenemos lo que es la escala relativa o normalizada y aquí lo que pasa es que presenta unos intervalos dióptricos con menores pasos que la escala absoluta ¿qué pasa? que cuanto menores sean los pasos más detalle vamos a tener sin embargo no se recomienda para comparar topografías al tener los mismos colores pero ser el rango asignado cada color va a corresponder a un rango menor vamos a ver una imagen que yo creo que os lo va a aclarar muchísimo mejor esta es una topografía de la misma córnea con el mapa axial pero con dos escalas diferentes en la parte de la derecha tenemos la escala absoluta ¿qué sucede que hemos dicho con la escala absoluta? pues que va a tener un rango de parámetros muy grande ¿por qué? porque necesita que todos los pacientes entren de esto dentro de este rango por lo cual desde 65 hasta 26 ¿qué sucede entonces? pues que fijaos es que el color verde va prácticamente desde el 39 hasta el 47 hay muy poquitos cambios de color bimetría aquí ¿por qué? porque el mismo color abarca mucho sin embargo si nos vamos a esta otra topografía en la que tenemos una escala relativa ¿qué sucede? que aquí ya no estamos desde 26 50 hasta 65 aquí estamos desde 42 a 47 tenemos los mismos colores aquí los veis pero cada color tiene menos cantidad de radios por lo tanto hay una mayor variación de colores siendo la córnea la misma por eso es muy importante que cuando estéis observando una topografía aparte de mirar los mapas observéis con qué escala lo estáis haciendo os pongo a continuación una serie de índices topográficos alguno me puede faltar es que aquí depende porque hay muchos topógrafos a día de hoy yo creo que os he puesto los principales de acuerdo uno de los más importantes es el factor de forma Q excentricidad luego lo vamos a ver también os he puesto en esta parte de aquí los rangos normales para que los tengáis también en una diapositiva que esto os puede resultar útil luego tenemos otro importante que sería por ejemplo asimetría inferior y superior que valora la diferencia en dioptrías de la zona paracentral de la córnea relaciona de alguna manera los poderes dióptricos superiores e inferiores su valor normal debe ser menor de 1.4 ¿qué sucede cuando nos encontramos un valor superior a 1.4? Pues que podemos sospechar de alguna patología y fijaos que a día de hoy hay muchos topógrafos que tenéis el KPI que es ese porcentaje que os da de que el paciente pueda o no tener un queratocono por ejemplo bueno pues este dato de la asimetría inferior superior se utiliza para diagnosticar el queratocono para valorar ese porcentaje luego tenemos el índice de asimetría de la superficie que detecta la alteración de la asimetría corneal analiza la forma de la cornea en diferentes meridianos y evalúa pues su simetría o su asimetría nos da una idea el SAI de la regularidad en toda la superficie corneal cuando se aproxima al valor cero estamos en presencia de una cornea con una superficie regular y simétrica lo ideal es que el SAI esté por debajo de 0,5 este índice por ejemplo es muy útil cuando tenemos pacientes que tienen moldeo corneal por el uso de lentes de contacto también también por ejemplo en los posoperatorios de las queratoplastias en las distrofias si pensamos en lo que es el este SAI de acuerdo este índice de asimetría de la superficie y lo que es el índice de regularidad de superficie el SRI pues son parecidos pero el SAI representa toda la superficie corneal ¿cuándo nos podemos encontrar como os decía valores altos? pues en ectasias en traumas en work page en queratoplastias al final pensad que lo que estamos valorando de acuerdo es la regularidad de la superficie corneal en todas estas patologías que yo os acabo de decir esa regularidad no es buena y luego tenemos el índice de irregularidad de la superficie y que estos valores pueden ser usados para predecir la calidad óptica a partir de una topografía corneal nos indica si la córnea es regular o no le da un valor y lo compara con un límite establecido un valor normal más o menos podríamos tener hasta uno entre uno y dos valor dudoso mayor de dos implica que la córnea pues tiene ciertas irregularidades así que cuando estamos cerca del cero recordad córnea regular si están alejados del cero pues podemos tener astigmatismos irregulares cuando nos podemos encontrar por ejemplo el SRI alto en un ojo seco en usuarios de lentes de contacto al final lo que estamos haciendo es ese índice de irregularidad como os decía hay topógrafos ahora mismo que nos ayudan y nos ponen un porcentaje de la problemática de esa irregularidad de cuánto porcentaje tenemos de que nuestro paciente tenga queratocono etcétera etcétera y hay dos índices que es K que es el valor central y lo que es también la asimetría inferior superior que el topógrafo de alguna manera siempre valora para tener en cuenta esa posibilidad de tener esa patología cuando tenemos valores de K por encima de la norma o valores de la asimetría inferior superior por encima de 1,4 bueno pues todos estos datos el sistema de nuestro topógrafo lo va a guardar como si dijésemos como datos potencialmente sospechosos de queratocono hay un dato que es la superficie de área analizada cuando hacemos una topografía que la tenéis aquí como AA que me gustaría que me dijera esto me interesa mucho que me dijera a través del chat si cuando hacéis una topografía valoráis esta superficie de área analizada la tenéis en cuenta o no vale José me dice que sí concha concha también estupendo todos tenéis en cuenta esta superficie es un dato muy importante porque si no la tenemos en cuenta podemos estar haciendo una topografía y no estar valorando el ojo de nuestro paciente fijaos Aida me dice que mi topógrafo creo que no me lo indica aunque no te lo indique puedes de alguna manera visualizar aunque sí que es cierto que la mayoría salvo que sea muy antiguo lo suelen poner pero fijaos ¿veis esta topografía? ¿veis todos estos puntitos que hay aquí? bueno pues en este caso este topógrafo cuando nos pone esto lo que nos está indicando es que toda esa zona el topógrafo no la ha medido ¿por qué no la ha medido? una manera también de saber a qué ojo corresponden las topografías pues evidentemente aquí están las pestañas y aquí está la nariz así que es el ojo derecho está claro ¿no? pero ¿qué sucede? que solamente hemos analiciado el 62% real de la superficie corneal de mi paciente todo esto que veis con puntitos lo que hace el topógrafo es extrapolar el cálculo tiene un software que dice pues si esto es de esta manera esto lo normal es que sea así ¿de acuerdo? es muy importante que este valor de la relación del área utilizada para los cálculos sea comparada con el total de la topografía yo os diría que por debajo de 65 incluso si me pongo muy muy estricta por debajo de 70 habría que repetir todas las topografías porque realmente no nos está dando información fiable os decía antes que íbamos a hablar un poquito más en detenimiento de lo que es el factor de forma el valor de Q de la excentricidad y es que al final todo esto es referente a lo mismo es la esfericidad que tiene la córnea esa relación que existe entre el aplanamiento central y periférico cuando hablamos de excentricidad sabemos que la excentricidad media es de aproximadamente 0,45 más menos 0,10 0,15 depende de la bibliografía que leamos pero cuando nosotros tenemos una excentricidad por encima lo que quiere decir es que la periferia de la córnea es más plana que el estándar por lo tanto a lo mejor tenemos que hacer un radio más plano y cuando esa excentricidad está por debajo del estándar quiere decir que la córnea en periferia es más cerrada con lo cual a lo mejor tenemos que hacer un radio más cerrado os pongo en pantalla todos los datos que podéis tener en vuestro topógrafo al respecto de la esfericidad y es que lo podéis encontrar como excentricidad como shake factor como el p factor como q aquí os he puesto la equivalencia para que sea cual sea el dato que a vosotros os aparece en el topógrafo lo podéis siempre transformar en la excentricidad que creo que es el dato que es más fácil de entender aún así la mayoría de los topógrafos en la configuración os dan la opción de cómo queréis visualizar esta esfericidad es decir que la mayoría de ellos podríais ponerlo como la excentricidad pero bueno hay quien le gusta más el factor de forma hay quien le gusta más q aquí tenéis la relación para que siempre siempre y sea cual sea el dato que tengáis podáis conocer los demás al final fijaos que si nos fijamos en la excentricidad y volvemos a imaginar esa forma de nuestro ojo esférico excentricidad cero ¿por qué? porque la relación entre el centro y la periferia no hay es una relación de esfera si por el contrario nos encontramos con una córnea prolata ¿qué sucede? pues que está entre cero y uno ¿qué es una córnea prolata? pues ya sabéis si os fijáis tenemos una excentricidad desde cero que sería el esférico ¿de acuerdo? hasta uno que sería el plano y luego ya entraríamos en los negativos que sería la oblata cuando nuestra córnea está así lo mismo podemos evaluar con el factor de forma con la esfericidad y con perdón con el shape factor y con el factor de forma al final de lo que se trata es de tener unos valores de alguna manera estandarizados para que tengamos claro si estamos ante unos datos normales ante unos datos que nos pueden hacer sospechar o ante algo que es realmente anormal fijaos si hablamos otra vez de la excentricidad que es la más habitual pues normal entre cero treinta y seis y cero cincuenta y nueve sospechosa por encima o por debajo y ya anormal completamente por debajo de cero doce o por encima de cero sesenta y nueve por encima de cero sesenta y nueve nos podemos encontrar por supuesto córneas muy prolatas y por debajo córneas muy oblatas un caso os he ido intercalando casos para que fuéramos viendo diferentes situaciones creo que esta topografía es clara si os la imagináis mentalmente cuál es su forma qué pensaríais que es evidentemente aquí tenemos periferia más cerrada que centro es un perfil oblato perfecto poslasic qué más aparte un poslasic venga que esto esta es sencilla esta la veis muchísimo por cierto poslasic miópico ortoca un poquito desplazado pero esto es un ortoca también podría ser una queratoplastia que hubiera salido perfecta normalmente las queratoplastias no salen así y si ahora os pongo esta ¿qué pensáis que es? esta es menos habitual es muy 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 prolata y que podríamos pensar fijaos además que aquí os he dejado la escala para que veáis que podéis verlo así y decís uy es muy muy pero bueno en la zona central estamos en 7 y en la periferia estamos en 8 con 7 8 con 9 muy bien puede ser un poslasic hipermetrópico puede ser una ectasia corneal una cicatriz también puede ser ciertos moldeos corneales con alguna lente permeable nos lo podemos encontrar pero de alguna manera con lo que os decía antes me interesa que entendáis que es lo que le puede estar pasando y que imaginéis la forma de la córnea más allá de que tengáis muy claro porque con estos datos es muy difícil definir una patología concreta pero todo lo que me estáis diciendo efectivamente puede ser vamos a ver este caso este caso sí que os lo podéis encontrar y es un caso en el que quiero que os fijéis asimetría inferior y superior está en color verde vamos a fijarnos por ejemplo aquí está en color verde recordáis por debajo de 1 con 4 sería un valor aceptable luego tenemos el índice de asimetría de la superficie que detecta la alteración de esa asimetría corneal y bueno pues si la media está entre 0,1 y 0,42 aquí nos estamos pasando tenemos un 1,1 pero es que además eso lo combinamos con que el índice de irregularidad de la superficie que debería estar por debajo de 0,50 y predice la calidad óptica está también bastante elevado y ya para terminar de rematar tenemos una excentricidad alta vale ¿qué se os ocurre que puede ser esto? aquí ya hay que empezar a hilar un poquito más fino ¿qué se os ocurre? venga de momento tengo 2 3 con Gonzalo por ahí va tanto Jerónimo como Gonzalo han dado en el clavo sobre todo tenemos aquí dos datos el primero es que tenemos mala calidad visual eso es algo que suelen dar los moldeos corneales mala calidad visual cuando quitamos la lente de contacto hay mala calidad visual una excentricidad alta y esa también esa pues irregularidad de superficie y la asimetría de la superficie y luego aparte fijaos que tenemos pues como un valor muy grande de rango de colorimetría fijaos que estamos desde 9 hasta 46 47 por cierto estoy seguro que con lente permeable os habéis encontrado moldeo corneal todos pero y con lente blanda ¿valoráis la posibilidad de que tengan un moldeo corneal? también ¿verdad? pues este es un caso que me encuentro muchas veces en el que me decís es que mi paciente no ve le he puesto una lente de contacto parece que la adaptación física es buena pero mi paciente no ve claro porque al final pensad que y vamos a hablarlo ahora con las con las aberraciones esa irregularidad que tiene mi paciente ese índice de irregularidad de la superficie está haciendo que vea mal yo también chelo hay varias lentes en el mercado que producen bastante moldeo corneal si no están bien adaptadas efectivamente otro caso venga cada vez un poquito más complicados asimetría en el eje visual ahí lo tenéis en esa zona central yendo hacia la periferia una excentricidad negativa y esto os va a dar mucha información esta es la topografía hay que pensar un poco más deme podría ser una pelúcida pero hay algo que no cuadra tanto con una pelúcida quiero que os fijéis en la escala y en los colores que representa ¿qué está pasando en esta zona de aquí? ¿cómo es esta zona? si os la imagináis como yo os he dicho al principio de la montaña el lago etcétera etcétera ¿cómo os la imagináis respecto a esta zona de la córnea? ¿aplanación o boquete podríamos decir va bastante hacia abajo muy plana? y si eso es plana y lo de la zona inferior es tan elevado ¿qué es lo que puede estar pasando ahí? es complicada esta pero bueno hemos ido subiendo el nivel un orzuelo tendría que moldear mucho la córnea tendría que estar bastante incómodo orto-k descentrada rpg descentrada el problema es que fijaos que esta zona de aquí por mucho que yo haga estamos en un 10 con 3 ¿qué es lo único que me permite conseguir zonas centrales tan planas? una orto-k mal hecha tendría que estar muy mal hecha fijaos que entre esto y esto hay una diferencia desde vamos a poner 10 hasta 7 por ahí vamos un lasik descentrado casi es una ectasia poslasik ¿por qué sabemos que es un lasik? porque esto es muy plano muy plano muy plano por fortuna este tipo de topografías se ven menos porque ahora ya tenemos la posibilidad de detectar esos queratóconos subclínicos con los pentacan que nos dan también la cara posterior de la córnea etcétera etcétera pero esto hasta hace relativamente poco tiempo se veían se veían estas ectasias poslasik y aquí lo que nos da la clave es esta zona que está muy muy hundida con lo cual esto es un lasik lasik miópico y esta zona tan elevada que lo que nos da es esa ectasia ¿de acuerdo? bueno hemos subido bastante el nivel si alguno todo lo que habéis pensado me parece estupendo porque al final de lo que se trata es eso en queratotomía radial también lo has visto tengo una topografía de queratotomía radial pero es que la queratotomía radial todavía es más llamativa que esta porque se puede apreciar perfectísimamente donde están hechos los cortes luego la vamos a ver Jerónimo a ver si me da tiempo que esta mañana casi casi no me da tiempo a enseñarla bueno vamos a hablar ahora de las aberraciones tenemos que tener clarísimo que las las imágenes retinianas están condicionadas por varios factores ¿cuáles son esos factores? pues la difracción debido a la interacción de la luz que entra en el ojo con el tamaño de la pupila el scattering ya sabéis que es la difracción que sufren los rayos que entran en el ojo debido a que estos rayos pasan por estructuras oculares que a lo mejor ya no tienen esa transparencia como pueden ser las cataratas como pueden ser las miodesopsias y por supuesto las aberraciones que como sabemos es esa diferencia que hay entre el camino de ondas real frente al camino de ondas ideal un sistema óptico perfecto sin aberraciones ya sabemos que forma las imágenes perfectas en la retina ¿por qué? porque todos los rayos focalizan en el mismo punto con independencia de la posición por la que entran por la pupila más altos más centrados les da igual sin embargo cuando un sistema presenta aberraciones cada rayo llega al plano imagen en un punto distinto depende de qué de la altura de la entrada de la pupila y esto va a dar una imagen en retina pues más emborronada más extensa más asimétrica que es lo que vais a encontrar en muchos topógrafos como el PSF y al final lo que nos indica es que en un sistema óptico perfecto la imagen de un punto sería otro punto pero real la imagen de un punto no va a ser un punto ¿cómo se va a representar estas aberraciones en el mapa de un topográfico? bueno pues al final lo que hacemos es representar la diferencia entre el frente de ondas ideal y el que medimos es decir los adelantos o los retrasos del frente de onda real que es el aberrado frente a una onda ideal que es aquel que no tiene ningún tipo de aberraciones también tenemos en este caso pues un código cromático como en el resto de los mapas los cálidos representan adelanto y los fríos representan retraso si yo os pongo se parece a un mapa de elevación efectivamente Jerónimo es que al final no deja de ser una referencia que en el caso de elevación era esa superficie esférica y valora los datos por encima y por debajo mientras que aquí la referencia es ese frente de onda y lo que va a valorar es que va por delante del frente de ondas o que va por detrás y se va a medir en micras en este caso colores cálidos por delante colores fríos por detrás de hecho fijaos si yo os pongo esta topografía aquí os recuerda un keratocono efectivamente que tenemos que saber que los colores cálidos están por delante de la onda y los colores fríos están por detrás es decir que si nos vamos a lo anterior esto sería la punta del keratocono y esta parte de aquí sería la que está por el otro lado efectivamente estaríamos hablando del coma ¿por qué el coma? y esto enlazamos con la siguiente diapositiva lo más habitual sé que también tenéis algunos topógrafos con el análisis de Fourier pero no he tocado en esta sesión el análisis de Fourier porque entonces se me iría el tiempo me he centrado en los polinomios de Cernique que creo que la mayoría de vosotros vais a tener topógrafos que nos indican estos polinomios de Cernique y cuando hablamos de los polinomios de Cernique al final lo que tenemos es una representación con una función matemática descompuesta en polinomios y el grado de estos polinomios va a representar el orden de las aberraciones por ejemplo las aberraciones de bajo orden que serían grado 1 y grado 2 tienen una gran ventaja y es que se corrigen con la refracción se corrigen con la refracción de mi paciente le pongo una gafa es la representación esférico-cilíndrica de la refracción de mi paciente le pongo una gafa y lo tengo solucionado sin embargo luego tenemos las aberraciones de alto orden que serían a partir de este orden número 3 en las que la gran desventaja que tenemos es que van a tener una influencia sobre la calidad visual de mi paciente y además no se va a poder corregir con una gafa a partir del orden 3 se consideran aberraciones de alto orden y la influencia sobre la calidad visual va disminuyendo según aumenta el orden es decir va a tener más importancia las aberraciones de orden 3 como decíamos antes el coma después en las aberraciones de orden 4 pues podríamos tener muy importante la esférica que además sobre esta aberración es sobre la que ejerce una modificación nuestro diseño de EDOF ¿de acuerdo? y como os decía no se pueden corregir con lentes oftálmicas en la práctica optométrica habitual no se tienen en cuenta porque como no lo puedo corregir con una gafa ¿qué tengo que hacer? pues pensar que para corregir estas aberraciones lo que tengo que modificar de alguna manera es ese frente de ondas que ese frente de ondas se parezca más a ese frente real así que puedo compensarlo con lentes permeables con cirugía personalizada basada en ese frente de onda si hablamos de lentes blandas pues a veces conseguimos mejorar estas aberraciones un poquito con lentes que tengan un módulo alto y siempre hay unas que van a influir más en la visión que otras las más importantes el desenfoque el astigmatismo la vibración esférica y el coma ¿ventajas que vais a tener con este tipo de aberraciones? pues que la mayoría de los topógrafos los van a poner en rojo las que no están bien al final las aberraciones de ondas se describen pues como una serie de valores numéricos de los que podemos deducir tanto la metropía como las aberraciones específicas de un sistema óptico aquí veis por ejemplo Z1 Z2 ¿verdad? aquí tenemos las aberraciones de alto de bajo orden perdón y luego tenemos las de bajo orden como me habéis dicho antes muy bien algunos de vosotros tenemos un coma importante si el Z4 nos lo encontramos también elevado bueno pues es si solamente por ejemplo nos imaginen tuviéramos el Z4 y los demás estuvieran bien eso es típico por ejemplo de una cirugía de miopía o de un orto K al final todo esto se representa en que mi paciente no ve bien que la calidad visual que tiene no está correcta y en muchos topógrafos también aparece el PSF que no es otra cosa que la representación gráfica de esa imagen en retina más emborronada más extensa más asimétrica aquel paciente que tenga mucha aberración la imagen de un punto la va a ver así mientras que el que no tenga aberración la imagen de un punto la va a ver como un punto perfecto otros topógrafos y cada vez más nos lo cuantifican de esta manera que yo creo que para entender qué le está pasando a nuestro paciente es muy sencilla en este caso en este topógrafo nos analiza por un lado las aberraciones de bajo orden con dos diámetros diferentes de 3 y de 3,50 y de alto orden también con dos diámetros diferentes hay una relación clara entre las aberraciones de bajo orden y las de alto orden os he comentado las de bajo orden teóricamente me preocupan poco porque las voy a corregir con la refracción pero claro qué pasa si las de bajo orden son muy altas y las de alto orden bajitas perfecto porque tengo muchas de bajo orden pero como las voy a corregir pero nos podemos encontrar casos en los que las aberraciones de bajo orden sean pequeñas y las aberraciones de alto orden sean mayores aquí la calidad visual de mi paciente por mucho que yo le corrija con una gafa las aberraciones de bajo orden a lo mejor no es suficiente hay una relación que podéis tener siempre en mente que os va a ayudar a ver si con una gafa el paciente va a ver bien o tenemos que ir un paso más allá porque simplemente la refracción no les va a mejorar porque tienen muchas aberraciones una buena relación es de aproximadamente un 80-85% de bajo orden frente al 20-15% de alto orden es decir vamos a pensar en este primer caso que tenemos aquí de 0.56 frente a 0.13 si yo sumo 0.56 y 0.13 estaríamos en 0.69 que sería el 100% de las aberraciones de mi paciente bueno pues si 0.69 es el 100% 0.13 sería el 18% una simple regla de 3 ¿de acuerdo? 0.66 es a 100 como 0.13 es a X ya está de toda la vida bueno pues nos sale un 18% estamos en esa en esa media va a tener aberraciones pero la calidad visual va a ser buena esto yo creo que os puede ayudar a entender a veces por qué los pacientes no terminan de ver bien bueno patrones de topografía para ir finalizando circular oval irregular simétrico asimétrico os pongo también esta diapositiva que es interesante por una razón porque veis que os he puesto queratocono pelúcida queratoglobo el queratoglobo la verdad es que es bastante extraña la degeneración pelúcida y el queratocono tienen sus diferencias por ejemplo la edad de aparición queratocono pubertad la pelúcida pues ya un poquito mayores entre 20 y 40 bastante más común el queratocono que la pelúcida la cuestión de la pelúcida es que muchas veces se tarda más en diagnosticar porque está en la banda inferior y mientras no afecte a la pupila del paciente pues suele pasar desapercibida pero quiero que pensemos durante 30 segundos en un paciente de 15 años miope con astigmatismo al que le sube la miopía y le está variando el eje del astigmatismo ¿qué le puede estar pasando a ese paciente? me encuentro muchos casos que como ahora estamos todos muy centrados en control de miopía me lo enviáis y me decís quiero hacer un manejo de la miopía porque le está subiendo la miopía ¿pero qué puede pasar a un paciente de 16 años que le aumenta la miopía y le cambia el eje del astigmatismo? podemos empezar a tener un inicio de un queratocono efectivamente así que cuidado con aquellos pacientes jóvenes que les sube la miopía ¿de acuerdo? y que además se le cambia el eje también como me estáis diciendo si encima son aquellos frotadores natos que les veis que se están frotando el ojo constantemente cuidado ¿de acuerdo? que me estoy encontrando casos que me mandáis para control de miopía y resulta que estamos ante este tipo de patologías bueno y ya para finalizar a ver bueno esto que os pongo aquí este es el postlasic que le decía antes a Jerónimo este es un postlasic clarísimo en elevación ¿veis aquí las cuatro marcas de donde le han hecho la cirugía? este de aquí pues sería un postlasic hipermetrópico no he hecho la animación y no se me ven bueno y este de aquí está claro que bueno pues ya sabéis miópico un poquito descentrado lo podéis poner aquí esta de la queratotomía radial por fortuna cada vez ya nos las vamos encontrando menos pero algunas algunas todavía las tenemos por eso es importante tener un topógrafo y un biómetro con control de miopía toda la aparatología que tengamos nos va a venir muy bien eso no quiere decir que tengamos que depender de ellas para para de alguna manera poder entender qué está pasando porque por ejemplo el queratocono si está un poquito avanzado se puede ver perfectamente con la lámpara de hendidura si es una pelúcida todavía se ve mejor porque normalmente cuando se detectan son mayores pero si vosotros tenéis un paciente joven el que le sube la miopía sobre todo le cambia el eje del astigmatismo y le veis que se está frotando aunque no tengas un topógrafo y un biómetro tiene suficientes datos como para decir aquí hay algo que no me cuadra demasiado ¿de acuerdo? hay que interpretar como dice Jerónimo todo lo que estamos viendo no solamente una cosa esta diapositiva os la pongo porque os la puse en el curso de experto en gestión de la miopía y es porque yo siempre os recomiendo que sobre las lentes de contacto hagáis topografía sobre todo las lentes de contacto de control de miopía y por ejemplo las multifocales evidentemente ya tenéis clarísimo que tenéis que utilizar el mapa tangencial para que nos dé la mayor cantidad de información y aquí veis como perfectamente se ven esa compensación de las aberraciones esféricas que tiene Milo esto es una lente Edof ¿de acuerdo? o Milo no recuerdo pero bueno el diseño ya sabéis que es de compensación de aberraciones esféricas y aquí podéis ver como esta lente está descentrada a veces os pasa que con lentes descentradas el paciente no ve bien y os volvéis locos porque bueno pues la adaptación física no es mala pero no encontráis una sobrerefracción esto os va a ayudar a interpretar que le puede estar pasando al paciente y ya no os digo si son unas multifocales de gradiente positivo como son los CD's o los CN's en los que vais a ver perfectamente si la lente está descentrada y el tamaño de la pupila de nuestro paciente está completamente descentrado respecto a las zonas ópticas que tiene la lente para finalizar recordad que podemos adaptar lentes hidrofílicas en córneas irregulares cuando pues cuando tengamos un paciente con intolerancia a las permeables en queratoconos leves medios normalmente y por poner un valor por debajo de 52 dioptrias córneas con anillos personas muy activas que practican deporte ya sabéis que las lentes permeables y el deporte no se llevan demasiado bien tienen ciertas ventajas menor incidencia de pérdida mayor comodidad menos riesgo de cicatrices corneales por contra pues la calidad visual puede ser un poquito menor sobre todo si tenemos muchas aberraciones ya hemos dicho que las lentes permeables es una de las mejores opciones para corregir esas aberraciones ¿cómo la vamos a adaptar? pues exactamente igual que cualquier otra lente centrado movimiento estabilidad respuesta fisiológica el confort ¿cuál es la gran diferencia? pues que vamos a hacer revisiones en periodos de plazo mucho menores como máximo os he puesto aquí seis meses yo os diría que reviséis cada tres con esto aquí os dejo bibliografía como siempre por si alguno quiere leer un poquito más yo he terminado he llegado al final de esta sesión no sé si tenéis alguna pregunta creo que he ido respondiendo todas las preguntas que me habéis ido diciendo Geronimo me dice que conciso y al grano bueno ya sabéis que yo de alguna manera intento que ya que estáis este ratito conmigo que os llevéis cosas que podáis utilizar en vuestro día a día al final pues es lo que lo que yo busco que podáis aprovechar pues toda la experiencia que yo puedo tener y todas estas sesiones para que de alguna manera esos pequeños trucos que yo he ido viendo a lo largo de muchas adaptaciones pues que vosotros las tengáis más claras desde el primer momento al revés me estáis dando las gracias a través del chat todo lo contrario muchísimas gracias a vosotros alguien me ha pedido creo que el link donde tenéis acceso a las grabaciones y a los test yo creo que para la semana que viene finales de la semana que viene ya os empezaron a llegar todos los test de la sesión uno dos y la tres no lo sé porque lo que estamos haciendo es dar un poquito de margen a que todos los compañeros vayan contestando el test así que a partir de la semana que viene os empezarán a llegar ya todos los diplomas ¿cómo sé que la lente está descentrada en la última? pues voy para atrás a ver si me deja porque fíjate que este es el centro centro de su pupila bueno centro de su pupila ángulo capa no sé exactamente este es el maya no sé exactamente qué es lo que mide pero bueno es el centro ves que los aros no están perfectamente centrados si deciros que este paciente de esta topografía veía perfectamente tenía la agudeza visual 1.2 pero bueno a mí esta diapositiva me sirve muy bien para que entendáis porque es interesante hacer la topografía encima de las lentes y recordad siempre con el mapa tangencial que ahora ya sabéis que es el mapa que más información nos da ¿vale? bueno pues ahora sí creo que no me he dejado ninguna pregunta por contestar como siempre daros las gracias por haber pasado este ratito conmigo nos vemos la semana que viene eso sí ya el miércoles mañana hemos tenido que cambiarlo porque nos vamos a la presentación de Amires vamos a ver cómo está la miopía en los niños pequeñitos en los madrileños ya os lo contaré en las siguientes sesiones y bueno de verdad que muchísimas muchísimas gracias a ver tengo aquí buenas Mar creo que en alguno de los test he puesto diferente el código postal bueno en realidad el código postal me sirve bueno le sirve al sistema en el caso de que no me coincida el código de cliente o no me coincida el nombre de la óptica porque al final por zonas bueno pues podemos ver cuál es el problema si has puesto bien el nombre el código y el email no te preocupes no hay ningún problema ¿de acuerdo? bueno pues muchísimas gracias por los comentarios que me estáis poniendo en el chat un placer como siempre y nada os emplazo la semana que viene miércoles mismo sitio misma hora que paséis muy muy buena tarde y hasta la próxima chao y hasta la próxima y hasta la próxima